...corte de la Haya. Dejen a mi hija tranquila, así respondió la presidenta Michelle Bachelet a las informaciones de prensa sobre la compra de un terreno cerca del paralizado proyecto minero Dominga. La mandataria, en una inusual intervención después de un cambio de gabinete, aclaró que ella decidió la compra de la parcela. Simón Oliveros con los detalles. 11 de la mañana con 15 minutos, el WhatsApp presidencial avisaba que en 15 más hablaría la presidenta. Con el correr de los minutos, lo que era un rumor se confirmó. El salón elegido, el TOESCA, contiguo a la sala del consejo de gabinete y la tradicional mesa y el lápiz con estuche de madera fueron señales inequívocas. Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente, presentaba su renuncia al cargo para sumarse a labores de campaña. Voy a trabajar en cuerpo y alma para que Carolina Goych sea la nueva presidenta de Chile. Hasta ahí todo normal. Se nombró de inmediato al sucesor, el hasta hoy subsecretario de la cartera, Marcelo Mena. Hubo abrazos de despedida y de felicitaciones hasta que la presidenta tomó nuevamente el micrófono. Pero yo quiero decir una cosa sin embargo. Fue el primer paso para una defensa familiar desde La Moneda, luego que el fin de semana se vinculara a su hija menor, Sofía, en la compra de un terreno de media hectárea en la localidad de Leyera, cercano a 12 kilómetros del proyecto minero Dominga, hasta ahora rechazado. Resulta que el año 2013 yo conocí una enfermera que tiene un centro como de meditación y me contó de este lugar en La Higuera y me contó que había este señor Godoy que vendía unos lotes, que era como un lugar como muy místico, lleno de buenas vibraciones. Y yo decidí entonces comprarle algo a mis hijas y que yo financié, obviamente, que yo la pagué. Entonces aquí no hay nada raro. Ni mis hijas ni siquiera sabían, fue una decisión mía que yo tomé para dejarles algo para el futuro a ellas. Y por supuesto que no tienen nada que ver con Dominga, yo ni siquiera sabía que existía a esa altura. Tras eso vino la frase que se robó las portadas los titulares. Que dejen a mi hija tranquila porque ella no tiene nada que ver con esto. Una frase que se escuchó fuerte en una inédita conferencia de prensa que a ratos dejó ver de forma evidente la molestia de la presidenta. No es negocio, esto no es negocio. ¿Usted de verdad cree que es importante eso? Un tema que estaba pendiente era saber en voz de la presidenta quién fue él o la encargada de comprar el terreno que luego se parceló, uno de los cuales se finalmente compró bachelet. Final misterio fue Natalia Compañón. Ella decidió comprar para ella, su familia y ofreció a un montón de personas y nosotros dijimos sí. Si ayer el tema fue abordado por Piñera, hoy fue el turno de los otros candidatos que se cuadraron con la defensa presidencial. Y comparto con ella la molestia frente a cómo se van entretejiendo e interpretando situaciones que no son. Sí, pero la hija de la presidenta no se va a hacer rica porque tiene 5.000 metros. O sea, nadie compra una parcela de 5.000 metros para hacer una inversión y ganar plata. El denominado parcelazo que copó la agenda en un agitado día lunes y como la propia mandataria lo dijo, en un terreno envuelto en la polémica que se adquirió para dejar como herencia a sus hijos, que nuevamente hacen reaccionar a la moneda.